Antes de comenzar con este video, primero les invito a que descarguen Twitch, yo lo tengo, pero es para que me sigan, o no subo videos, bueno, sin más preguntas y más interrupciones, comencemos. Hola amigos, soy Nignito56, bueno, yo creo que ya la mayoría de Cartoon Network ha transmitido series que en su tiempo algunas pueden enseñarte que sean buenas y otras no, bueno, yo creo que yo ya he hablado de un video, que qué pasa si uno ve Cartoon Network a las 3 de la mañana, bueno, también he hablado qué pasa si ves Nickelodeon a las 4 de la mañana, bueno. Hay un dicho que dice que Cartoon Network, si tú lo ves a las 3 de la mañana como lo ves en pantalla, pasa algo, te voy a poner un video a continuación para que lo veas. Ahora en tu cajita feliz, hacer deporte es divertido. Marvel Avengers Infinity War, nuevo Nerf Acero Gear, construye y lanza con tu equipo de combate de Avengers como nunca antes, colecciona, combina y personaliza. Nuevo Marvel Avengers Nerf Acero Gear, de Casbro, que arma has hoy, descubre tu poder Marvel. Carfield, ¿dónde están los pueblos? Carfield, ¿dónde está la comida? Carfield, ¿dónde está Oli? Carfield, ¿dónde está Oli? Carfield, ¿dónde está o Bueno, ahí lo que pasó es que yo no sé si alguien hackeó el servidor o iPhone. No sé. Usted lo puede dejar en la caja de los comentarios. Ahí lo que sale es del mes 1, 6-18, que significa enero 1-6 del 2018. Bueno, familia. Ahí sale el gatico Garfield de la televisión. Bueno, el que subió eso, no le crean todo lo que hice en familia. Pueden hacer algunas mentiras de internet. Bueno, si quieren escribir algunos de esos comentarios, mi correo está en pantalla. Espero que les guste.